Bueno amigos, aquí andamos en la playa Miren Miren los pies Aquí estamos, miren la playa Vamos a grabar un poquito aquí Las olas de cerca Miren amigos Allá anda Leo con el izateco Pesca También anda ahí, miren Hasta que te quitaste la gana Esa puta bien alta Hasta la caja de luz Hasta que Aquí como está bajando la marea Miren amigos La reventación de olas está siendo más fuerte Está siendo fuerte La reventación acá Que bonita está esta playa gente Que bonita está esta playa gente Sólo sub assuming Oigan X X X Y Ahí está toda la gente, miren, tomando ahí la fotografía. Y bueno, amigos. Vamos a subir por acá. Ay, miren los tiempos. No, hombre, desde la mañana nos andaba diciendo de la quesadilla en Misateco, miren, ya está a las 5 de la tarde nos la está sacando aquí. Vamos a comer quesadillas de la playa de los almendros. Con esta hermosa vista. Todo el día le hemos andado paseando. No, hombre, ¿y qué tal está vos? ¿De dónde la has comprado? Si nos acordamos. ¿De dónde la compraste, Misateco? Agarren un pedacito cada uno. ¿De dónde la traís? Mirate que es el emprendimiento de mi esposa, bro. ¿En serio? Ajá. Ella hace quesadilla. Entonces vamos a probarlas acá. Vamos a degustar esta deliciosa quesadilla. Mmm. Mmm, bueno. Buena. O el cafecito falta. No digas que está buena por compromiso, bro. No, me hace que está rica. No, está buena. Solo que está atorzonadora, vale. Un poquito. Es que no tenemos que bajarla con algo. Yo voy a buscarse ando agua ahí. Gracias, Misateco. Bueno, quesadilla, miren, del emprendimiento del Misateco. Es con vista a la playa. Ah, bueno, el esposito del Misateco. Así que gracias al esposo del Misateco. Por enviar una tan rica quesadilla. Y almuerzo, pero... ¿Va? Bueno, amigos. De este bonito lugar nos hemos llevado una excelente experiencia por acá disfrutando de esta hermosa playa. Los almendros. Acá en Son Sonate, Acajutla. Bueno, amigos. Espero que les haya gustado mucho este video. Vamos a dejar por acá este pequeño recorrido acá en la playa. Los almendros. Acá con el mero cabalón, miren. Vamos, gente. Así que... Sal, mi gente. Vamos despidiendo aquí el video, ¿no? Sí, ya vamos cerrando ya. Así que, gente, cuídense. No olviden suscribirse, comentar, compartir. Y denle ahí, suscribirse al canal. Y me gusta la página en Facebook. Ahí, el amigo Reportaje con Alex. ¿Y la suya? A mí me pueden buscar como Los Cabales SV en YouTube. Y próximamente en Facebook. Así que nos vemos, gente. Ahí estamos. Entonces, amigos, cuídense.